Y lógicamente, güey, los que te van a cagar el palo son los niños o los viejitos. Ellos sí se van a quejar, güey. Los demás dicen, ay, qué pendejo, te arregacha esta madre y lo quitan. Ya no vuelvo, claro. Y ya no vuelvo. Y eso tú lo haces, pero no te quejas, güey. No, ya no. Va. Pero un niño sí te va a decir, mamá, esta madre no me gusta. O está bien culero, o está bien salada. Y un señor grande te va a decir, esto no sabe bueno. Yo lo comí así. Gracias a Dios me hice de esa gran clientela, güey. No queda untuoso, no queda como un mole, güey. Si no, se corta literal. La cosa que licuaste, se puede cortar con el caldo, güey. Las temperaturas hacen que se corte de volada, güey. Ya. Se separa. Y no queda como una salsa espesa. Queda como un caldo ahí. Como un caldo culero, sí. Ok, ok. Normalmente las jefitas anteriormente hacían el huevo a punto de turrón. Y al último le incorporaban. Al huevo harina. Al huevo harina. Sí, sí, sí. Y después el chilito lo metían. Y eso hacía que se pegara. Así les se me huela. Ahora ya ponen el huevito directamente en el sartén. Ponen el chilito y lo enredan. Ah, toda madre. Y también queda chido, güey. Sí, claro. Y también queda jucarí. Extraña en México, güey. Sí, la comida. Nada más la comida. Sí, carnal. ¿La de tu mamá o en general? La de mi jefita y aparte los tacos, este... ¿Qué es lo más extraño de tu mamá? O sea, ¿qué comida? Ah, el pipián, carnal. ¿Sí, le salía chido? Pipián, güey, sí. Pipián con chilacayote. O sea, no conozco el chilacayote. Es como una calabacita, pa, pero redonda. Ok, ok. Ya ves que la zucchini es larga. Ok. El chilacayote es una bolita, es una pelotita. Ok, ok. ¿Y cómo es el pipián? ¿Es con semilla de calabaza? Con semilla de calabaza es como un mole. Sí, nada más que es un poquito más claro, es como el color de la mesa. Ya. Yo siempre lo confundí con mole verde, nada que ver. No, el mole verde se hace con lechuga, tomatillo, cilantro. Igual cacahuate. Pepitas. Chocolate, canela. No, chocolate no, porque mancha, güey. Ya. Entonces, tienen que ser cosas verdes y la semilla sí viene con ajonjolillas. Bien. Nada más que ese tipo de moles, güey, tienes que tener mucho cuidado porque se corta muy fácil, güey. ¿Qué quiere decir que se corta? Sí, no queda untuoso, no queda como un mole, güey, sino se corta literal. La cosa que licuaste, se puede cortar con el caldo, güey. Las temperaturas hacen que se corte de volada. Ya. Se separa. Y no queda como una salsa espesa. ¿Queda como un caldo? Como un caldo culero, sí. Ok, ok. Eso es más, que se corta. Ajá. Bien. Eso o la cola de res en adobo, güey. Oye, te apuente qué es eso. Es que esta palabra de que se corta, yo la escuché con mi abuela, güey, mi abuela materna que todavía vive 95 años. No mames. Sí, todavía vive ahí. A la madre. Sí, 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 sí. Y ella, me acuerdo que ella hacía el chile relleno capeado, pero ella, las claras. Se separan. Las claras se separan de la llama y entonces las claras les empezaba a hacer a punto turrón, no sé si a punto turrón, claro que sí. Pero ella decía, no veas porque le vas a cortar. O sea, decía, le haces ojo. Ah, ok. Era como. Es la creencia, la creencia de familia, lo que se deja tradición y se respeta y se ama. Yo es lo que más quiero, güey. Pero la onda era el traste en lo que lo hacías y que no aventaras una yema dentro de la clara. Porque lo primero que se puede hacer en punto turrón es la clara, ¿va? Entonces, tú no tienes que batirlo demasiado y el traste que lo hagas tiene que estar fresco o frío. Porque si está caliente, nunca va a entrar el este, nunca va a esponjar, güey. ¿Que es aire? Ajá, sí, tú vas incorporando aire. Ajá. Con el batido. Pero caliente, ¿por qué no? No sube, güey. Se va cosiendo la clara. Ya, ya, ya. Y nunca levanta. Ok, ok. Qué buen dato, güey. Esto. Sí, neta, es que sí. O sea, es cosa que muchas veces no se dan cuenta. Simplemente la banda piensa que no se puede esponjar tanto, güey. Y es lógicamente que se calentó tu traste y empieza una cocción. Sí, señor. Entonces, pues por eso no se hace. O sea, no levanta como el huevito como tiene que levantar. Ok. Y el que se corta es porque no se le ha levantado. Porque yo creo que le ponía harina para levantar. O no sé qué hacía. La harina es para que se le pegue bien al chilito. Ya, ok. O sea, tú frías el chilito, lo despellejas, lo rellenas, lo talqueas por harina y de ahí lo pasas al huevo. Normalmente las jefitas anteriormente hacían el huevo a punto de turrón y al último le ponen, le incorporaban. Al huevo harina. Al huevo harina. Sí, sí, sí. Ajá. Y después el chilito lo metían. Y eso hacía que se pegara. Así le decía, me huela. Ahora, ahora ya ponen el huevito directamente en el sartén, ponen el chilito y lo enredan. Ah, toma. Y también queda chido, güey. Sí, claro. Y también queda esponjadito. Sí, sí. Pero como las mamás los hacían, traste de plástico, el huevito bien batido, tantita harina y ahí mismo. Y lo sacaban directo. ¿Y nunca has pensado poner, es que tú le sabes un chorro a la cocina, poner un restaurante que diga así como el restaurante del muerto? Sí, güey. Sí, sí, sí es mi ilusión, güey. ¿Y luego? Pues sabes que la inversión es grande, güey. Sí. Porque, pues, puedo, o sea, se puede poner el local, se puede poner el local, güey. Restaurante no, porque no tengo la capacidad económica para pagar eso, güey. El local sí se puede. Pero la neta, la cocina consume mucho, mucho, mucho tiempo, güey. Pues sí. Y lógica, y muchas veces la inversión. Cuando abrió la barbacoa, hermano, ¿qué te crees que solamente fue un fan? Ajá. El día que abrí, llegó a las seis de la mañana mi compadre. Muy agradecido, güey. Pero fue el único fan que fue. El único fan que fue. Uno pensando, ¿no? Van a, tengo tantos seguidores, van a venir. Soy el muerto, soy aquel. Ajá. Y voy a tu piel. Y yo dije, con eso prendo. Desafortunadamente, no. Entiendo, porque mucha gente, pues, no tiene la oportunidad. Y simplemente hay gente que nos ve y se les agradece y se les ama. Pero no puede. A lo mejor está en una zona de la ciudad que está complicado. Que está lejos o algo por el estilo. Pero, entonces, carnal, me hice de una clientela más cabrona todavía. Porque la clientela donde yo vivía en San Nicolás era un puro adulto mayor, güey. Y, lógicamente, güey, los que te van a cagar el palo son los niños o los viejitos. Ellos sí se van a quejar, güey. Los demás dicen, ay, qué pendejo. Te arregacha esta madre y lo quitan. Ya no vuelvo, claro. Y ya no vuelvo. Y eso tú lo haces, pero no te quejas, güey. No. Va. Pero un niño sí te va a decir, mamá, esta madre no me gusta. O está bien culero, o está bien salada. Y un señor grande te va a decir, esto no sabe bueno. Yo lo comí así. Gracias a Dios me hice de esa gran clientela, güey. Entonces, me fue súper poca su madre, güey. Entonces, ahorita, por ejemplo, ahí en el mercado de Guadalupe, güey. Esa es mi clientela. Ah, ok. Esa es mi clientela. Pues, la gente que sale de la iglesia. Y llegan ahí a comer con nosotros. Y estoy con la comadre. Todos los domingos los esperamos a partir de las cinco. Las crepas y... No, no. Aquí son puros taquitos. Taquitos de chicharrón, de cebrada. De repente lleva a mi jefa pastor. Este, hace muchos chicharrones preparados. Metí burritos. O sea, ¿te acuerdas el burrito que hice contigo en el primer programa? Sí, ¿cómo no? Ese lo metí ahí, güey. Bien. Entonces, gracias a Dios nos está yendo bien chido. O sea, nos pinches filotas perras. Y trabajamos con dos, este... En dos parrillitas de, no sé, 30 por 20, güey. Y sí, me ponen una madriza, güey. Y pues, la comadre es lindísima conmigo. Y la neta... A ella la conocí porque yo empecé a vender con mi exesposa. Con Valvia allí en el mercadito. Y un día me dio permiso de ayudarle a cortar lechuga. O col. No me acuerdo. Porque para la... Ah, para los chicharrones. Este, col. Y de ahí me quedé con ella, güey. Qué padre. Y la neta, ahora ya hicimos punto ahí. Y lo he platicado con la comadre de poner un localito. Nada más que ella también es mayor. Adulta mayor. Igual que su esposo, señor Oscar. Son adultos mayores. Entonces, pues es una putiza, cabrón. Es una putiza, güey.